Paz y bien. De nuevo estoy con ustedes. Soy el Padre Jesús María, capuchino, sacerdote, y pues tengo este programa titulado en general Seguidores del Camino. Por tercera ocasión quiero ponerme en contacto con ustedes para compartir algo de lo que creo que es importante en nuestra vida como seguidores del Camino de Jesús. En los dos días anteriores hemos presentado o les he presentado mi intención de los temas que quiero tratar y en el día, la semana pasada, ya comenzamos a hablar un poco sobre la llamada a la santidad que nos dirige el Papa Francisco en la exhortación apostólica, alegraos y regocijaos. Explicamos los dos primeros números y pues poniendo de relieve como la alegría es una de las notas características de los mensajes del Papa y concretamente en este referido a la santidad. Bueno, pues hoy quiero explicar un poco el conjunto del documento repasando el índice vamos a ver para hacernos una idea una idea más concreta de todo lo que el Papa nos va explicando nos va explicando en este documento que ocupa cinco capítulos el primer capítulo se titula el llamado a la santidad lo que les expliqué el día pasado era del prólogo el segundo capítulo sobre los enemigos de la santidad el tercer capítulo se titula a la luz del maestro el cuarto capítulo algunas notas de la santidad en el mundo actual y el quinto capítulo y último es se titula combate vigilancia y discernimiento bueno pues vamos a ir a ver un poco más los detalles y con esto quisiera pues que ustedes se animaran a leer este documento sea que lo quieran bajar de internet entrando en el portal del Vaticano www.vatican.va ahí encontrarán una la izquierda un cuadro donde nos describe o nos pone los distintos documentos que sea el Papa o el Vaticano nos han ofrecido o nos ofrecen entre ellos serán verán exhortaciones para esto ustedes en el la parte derecha arriba eh pueden seleccionar la lengua ahí les va a aparecer en italiano bueno pues arribita un cuadrito donde ponga italiano ahí le pican y podrán elegir español que una vez que elijan el español ya pasan a seleccionar la exhortación al abrirse al abrir el apartado de exhortaciones pues van a encontrar con que la última exhortación apostólica del Papa es esta ahí la abren también van a seleccionar la lengua está en varias lenguas y ustedes verán lo que quieren hacer si lo quieren leer directamente lo quieren eh guardar como un archivo o lo quieren copiar bueno quien desee comprarlo pues seguramente que en las librerías eh religiosas estará ya a disposición yo tengo que ir uno de estos días a ver si ya si está en venta bueno pues vamos a ver un poquito el capítulo primero que digo se titula el llamado a la santidad eh fíjese tenemos aquí una serie de apartados el primero que los santos nos alientan y acompañan los santos los que ya han sido proclamados santos en la iglesia ellos nos animan y nos acompañan ¿por qué? ¿por qué? pues porque vemos que hay santos de todo tipo y eso es una de las cosas que subraya el Papa particularmente que los santos no andan caminando sobre las nubes sino que andan caminando por el suelo como nosotros y los podemos encontrar en en la avenida Reforma en el periférico en cualquier sitio cualquier lugar en el perisur donde andemos en casa en la casa del vecino de todo eso nos dice el Papa ahí bueno claro está que los que nos alientan y acompañan son los que ya han sido proclamados santos pero que han vivido han vivido ya esas mismas circunstancias que no han sido gente extraordinaria que haya nacido con qué sé yo con cualidades o dotes fuera de lo común de tal manera que ya se les veía el halo de santidad cuando ellos vivían no eran personas normales pensemos en quién en en San Isidro Labrador pensemos en la madre Teresa pensemos en San José pensemos Santa Teresa de Jesús pues eran personas normales que en su vida pues no 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 le llamaban santos ni santas sino le llamaban por su nombre ya después ciertamente que reflexiones sobre su vida la iglesia descubrió en ellos modelos de santidad y algunos de ellos eh enriquecieron esa fama de santidad con milagros que se realizaron por su intercesión después precisamente eh eso lo elabora más en el siguiente los siguientes números donde que se titulan los santos de la puerta de al lado luego el señor llama también para ti bueno entonces el señor llama y también para ti son el tercer cuarto apartados de este primer capítulo y obviamente podemos entender que él por una parte cosa que está ya en el mismo título de la exhortación la santidad es un llamado a todos los cristianos y también para ti nadie diga yo no nadie se excluya de este grupo de si hay hermanos de otras confesiones que dicen que los llamados o los santos van a ser tales o tales cientos de miles nosotros no creemos en eso sino que creemos que todos todos los bautizados estamos llamados a la santidad bueno luego el papa desarrolla varios números bajo el título tu misión en cristo es importante pues que el centro de nuestra santidad del centro de nuestra vida cristiana esté en cristo la iglesia pues hay demasiadas bueno perdón hay muchas devociones quizá algunos tienen demasiadas devociones y se distraen del principal del protagonista que es jesucristo no voy a hablar ni mucho menos en contra de devociones a santos pero hay mucha gente que si tiene demasiadas devociones y se distraen o no no dan la debida atención a jesucristo que es el verdadero es el camino la verdad y la vida es el único intercesor efectivo todos los demás acuden a él incluso la virgen maría ella es una intercesora a su hijo y ella nos lo dice hagan lo que él les dice bueno después en otro apartado el papa nos habla de la actividad que santifica san pablo de hecho nos lo dijo como comamos bebamos siempre a través de todo eso estamos glorificando a dios y esa es la la forma de vivir la santidad puesto que la santidad no es algo que lo vamos consiguiendo con nuestras obras sino algo que lo vamos manifestando con nuestras obras me explico la santidad dios la ha puesto como una semilla en nosotros por medio del bautismo entonces es algo es como un tesoro que dios ha puesto en nuestra vida y que nosotros lo tenemos que poner a funcionar dios nos ha dado esa vocación y ese es el tesoro ese tesoro lo hemos recibido a través de la iglesia y lo hemos ido desarrollando un poquito según o pues dependiendo pero algunos muy poquito porque viven su vida cristiana con muy poco interés entonces lo que el papa nos quiere decir es que a través de las actividades de cada día viviéndolas en el nombre de jesús viviéndolas con las actitudes de jesús viviéndolas con la gracia de nuestra vida cristiana nos vamos vamos creciendo en esa santidad esa santidad se va manifestando bueno y luego tenemos el último título de este capítulo primero es más vivos más humanos ser santo no es apartarse de la condición humana sino es ser más humanos estar encarnados en la realidad un santo no se aleja no se aparta quizás se puede apartar de la sociedad algunos lo sabido pero no se apartan de la misión de la iglesia están en el corazón de la iglesia santa teresita del niño jesús es un ejemplo ella vivió una vida encerrada como monja de clausura y ella descubrió nos lo dice su vocación en ser el corazón ser el corazón en la iglesia que el corazón significa ser el amor ser amor esto es el contenido del capítulo primero el llamado a la santidad el capítulo segundo el Papa lo titula así dos sutiles enemigos de la santidad a ver dos enemigos de la santidad y pone sutiles sutiles no útiles sino sutiles que quiere decir como que escondidos como que no se notan tanto pero son enemigos y nos habla de dos fenómenos que se están dando hoy día y que se llaman ya lo explicaré con dos palabras que a muchos les van a resultar extrañas el gnosticismo actual y el pelagianismo actual el gnosticismo actual que también se maneja como agnosticismo es decir podemos escribir con G N gnosticismo o también podemos escribir con la A agnosticismo ciertamente que no no significa no mismo gnosticismo actual quiere decir la capacidad de conocer el modo de conocer la mentalidad la ideología sobre el conocimiento que tenemos hoy y el agnosticismo es la negación de esto es decir el decir que no sé que es lo que realmente nos preocupa más hoy día son aquellos que se cierran en banda diciendo que como no se que no se puede conocer la verdad y que por tanto para que nos esforzamos tanto en proclamar las cosas de Dios y quién sabe nadie lo ha visto y todas esas cosas que escuchamos de gente que no se quiere comprometer que no se quiere mojar como decimos popularmente bueno pues es una herejía que tiene mucha historia de los primeros siglos de la de la cristiandad y el Papa pues ve como que hoy día se está reviviendo y ciertamente que así es vemos a tanta gente que se han apartado de la iglesia que no se proclaman como ateos porque no 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 quieren decir que no crean en Dios y no le sale sinceramente de su corazón porque han tenido educación religiosa cristiana entonces ahí mantienen en digamos en los rincones de su conciencia una creencia en Dios como como dicen muchos en algo sobrenatural pero sin compromiso bueno en este punto pues el Papa desarrolla tres apartados uno uno es una mente sin Dios y sin carne luego una doctrina sin misterio y los límites de la razón bueno es un poco no me voy a detener mucho en detalles porque es un poquito más complicado pero ya ya se ya les he dicho más o menos por dónde por dónde va el asunto en esta actitud en esta todo este grupo de personas que son muchos que son ya una mayoría de todas estas generaciones más jóvenes que sin decir que son ateos se mantienen en una actitud así como de sin compromiso diciendo creo pero a mi manera en sentido pues se da mucha importancia a la razón poca importancia a la fe se quiere descualificar a la fe y fiarse de la razón y en esa razón pues con esa razón podemos ir no podemos ir muy lejos por eso dice el Papa acaba diciendo los límites de la razón luego viene la otra el otro enemigo sutil que se llama pelagianismo es otra herejía de un antiguo personaje de la iglesia pelagio que incurrió en la herejía y que pues venía a defender la importancia o la capacidad humana como la importancia de desarrollar de hacer esa gimnasia personal de tal manera que yo con mi voluntad en una educación de creer en mis propias cualidades y capacidades pueda yo llegar a cumplir esos ideales de santidad o lo que yo quiera Dios me ha dado a mí tantas capacidades humanas esta persona humana es tan capaz que yo puedo conseguir con mi esfuerzo el conseguir las metas que Dios me señala en Jesucristo bueno entonces aquí el Papa desarrolla cuatro puntos uno se titula una voluntad sin humildad es decir una voluntad autosuficiente yo puedo si quiero ¿verdad? se ha dicho mucho querer es poder pues sí hasta cierto punto querer es poder pero hay ciertos límites que que nos dan al alcance de la de la capacidad puramente humana ¿verdad? por eso San Pablo nos habla de la importancia de la gracia de como en ciertos niveles de nuestra vida todo es fruto de la gracia por eso precisamente Jesucristo se ha encarnado y Jesucristo nos da toda la riqueza de gracia incluida en la vida de la Iglesia después viene el siguiente apartado una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada en la que nos va poniendo de relieve la doctrina de la de la Biblia particularmente y como podemos combinar y como hemos de combinar la naturaleza y la gracia un punto que a mí me pudo mucho que se me grabó desde muy joven fue ese principio de teología espiritual que dice la gracia trabaja sobre la naturaleza ciertamente que la naturaleza es importante pero sobre esa base de la naturaleza sana va a trabajar la gracia de Dios que se nos da precisamente para para potenciar para potenciar nuestra naturaleza toda la riqueza de nuestra naturaleza humana que es muy grande pero que es limitada luego nos habla de quienes son los nuevos pelagianos que los hay muchos ¿verdad? eh gente que que sí cree en su esfuerzo que cree en sus capacidades pero obviamente hasta cierto punto ¿no? y pues bueno luego recurren es que soy humano pues no esperes de mí tanto porque yo pues conozco mis límites y etcétera y pues obviamente que que vienen a ser unos nuevos pelagianos que sí creen mucho en su capacidad pero pero pues no sé es como el la gallina que puede volar hasta hasta arriba de la barda pero nada más ¿no? el cuento de de aquel aguilucho que había nacido en un corral de gallinas y envidiaba al envidiaba al águila que volaba tan alto pero él pues solamente podía hasta volar hasta la barda ¿verdad? y así también hay algunos cristianos que querrían ser querrían ser santos querrían pero soy humano entonces se quedan ahí nunca van a llegar porque no se dan cuenta de que más allá de lo bueno y de las capacidades suyas pues tienen que contar con la gracia y que para eso precisamente pues como les he dicho tenemos toda la riqueza de gracia incluida en los sacramentos y en la iglesia y luego pues el último punto es el resumen de la ley nos abre el pata el resumen de la ley cristiana que pues como sabemos está en el amor ¿no? y que Cristo ha venido pues a a decirnos y San Pablo y la Sagrada Escritura sobre todo en el Nuevo Testamento pues insiste mucho como el culmen y la riqueza de todo lo que Dios quiere está en el amor ¿no? y en ese amor es en el que llegamos a ser perfectos según el plan de Dios ¿no? así nos lo dice San Pablo en la carta a los efecios Dios nos ha destinado a ser santos e irreprochables por el amor bueno pues hasta aquí llega el capítulo 1 y el capítulo 2 yo creo que pues hasta aquí vamos a quedarnos hoy y seguiremos Dios mediante la próxima semana describiendo los otros tres capítulos por ahora pues me despido y deseándoles lo mejor que el Señor a todos los bendiga paz y bien y y y y y y y y y